¡Feliz resurrección para toda la comunidad! Queridos amigos, feliz resurrección para toda la comunidad. Cristo ha resucitado. Qué lindo encontrarnos en este domingo en que ya podemos aplaudir y podemos mitar y dar vítores y decir aleluya, gloria a Dios, porque ha resucitado de entre los muertos. A pesar de que comienza el Evangelio diciéndonos que María Magdalena se pone en camino aún cuando estaba oscuro. Esto quiere decir, queridos amigos, que no es fácil llegar al sentido de la resurrección si no hemos preparado un camino verdadero de muerte, un camino verdadero de silencio y de contemplación para mirar y ver que Cristo ha resucitado y que la resurrección del Señor es para nosotros vida nueva. Desde este momento, queridos amigos, María Magdalena se pone en camino. Va a anunciar, a pesar de que aún no tiene esa certeza porque no ha experimentado el encuentro del Cristo resucitado. Se lo han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Una expresión que a nosotros también en este domingo de resurrección tenemos que responder. Es una pregunta crucial para cada uno de nosotros que hemos llegado hasta este domingo de la resurrección porque el Señor nos está preguntando y nos está diciendo ¿Dónde ustedes han puesto al Señor? ¿Dónde me han puesto? ¿Me han dejado en el sepulcro? ¿Aún para ustedes la vida sigue en la oscuridad? ¿O han descubierto que Cristo ha resucitado? ¿Qué lindo, queridos amigos, cuando nosotros verdaderamente entendemos el sentido de esta resurrección? El Señor que nos llama y el Señor que nos dice vida nueva. ¡Aleluya! Yahwehro sapucai veñandiyara significa. ¡Jalel! ¡Ya! Yahvé que sea victoreado. ¿Por qué? ¿Y por qué ha vencido la muerte? Y ahora nosotros como seguidores suyos, como discípulos del Señor, ciertamente que también somos vencedores ante la muerte. Esta gracia es la que hoy se nos ofrece, la resurrección. Cristo que murió por nuestros pecados y que ha vencido al pecado, hoy también a nosotros nos ha regalado esta vida nueva. Vencer al pecado, vencer todo lo que es negativo y construir este reino de Dios que Él nos pide en el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!